Isidoro Lanís, fundador y presidente ejecutivo de Global Exchange, ha ganado el 17º Premio de Honor Castilla y León Económica, organizado por Castilla y León Económica. El resto de los ganadores son Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, en la categoría de Acción Social, Grupo Sibuya en Mercados Exteriores, Venteler en Mejor Operación Empresarial, Antolin en Producto Más Innovador, Mala Smart Bike System en Comunicación, RBH Global en Recursos Humanos, Abadía Retuerta en Sostenibilidad Medioambiental, Terrabuey en Empresa Rural e Inusual en Empresa Joven. El jurado de estos galardones, que cuenta con el copatrocinio de CaixaBank y Gris y la colaboración de Acercomes, AV Sistemas Audiovisuales, Venteler, Guyon, Iberaval, Inetun y Supermercados Gadis, está compuesto por Carlos Martín Tobalina, Viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, José Portela, Director Comercial de Empresas de CaixaBank en Castilla y León, Roberto García Iglesias, Consejero Delegado de Gris, Eduardo Estevez, Director de Empresa Familiar de Castilla y León, Juan Carlos de Margarida, Presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Teresa Cetulio, Secretaria General de COE Castilla y León, Ignacio Sanmillán, Director General de Acercomes, Roberto Cosío, Plant Manager de Venteler en Burgos y Palencia, Francisco Evia, Director Corporativo de Guyon, Pedro Pisonero, Director General de Iberaval, Carlos Junquera Cachero, Aconte Director de Inetun, José Daniel Posada, Delegado de Gádiz en Castilla y León, Pedro Palomo, Presidente de Octaviano Palomo y Premio de Honor 2022, Luisa Alcalde, Socia Fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, Director de Castilla y León Económica. La gala de entrega de los 17º Premios Castilla y León Económica tendrá lugar el próximo día 2 de noviembre a las 6 y cuarto de la tarde en el Auditorio 1 de la Feria de Valladolid. 20 metros de fin. La gala de entrega de los 18º ne se quiza vuelo laplicidad de los 17º, Gracias.